Cariño, podríamos hacer algo ¿Y si vemos una película? Vale, voy al videoclub más a ver a por ella Vale, voy No sé cuál coger, esta Me voy a ver la película a casa con mi mujer Cariño, ya he llegado, voy a poner la película Bueno, vamos a disfrutar de la película